¿Los 36 bombas? La verdad es que no me quede como usar 36 bombas Va No, 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 no No, 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 no No Si no lo hiciera cima Si no lo hiciera cima Si no lo hiciera cima Pero le ha puesto estombole, ¿no? Ha puesto más daño Que le... La onda de las modificaciones a la palabra Está bien tocado No 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 ¡No! 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 ¡Grenade! Por la espalda Él me ha faciado la tierra ini yo en el chico lo voy a pegar aquí, venga, aquí, seguro se puede subir, man luego otra vez, mire ya, ya ya round start Uff, tengo que adelantarme dos kills para ir en lugar No No hay plan Recuerda, yo no tengo miedo no Tengo más de anteriormente NOOOOO Ayy, qué suerte 60 HP también Me acaban una bala creo que aparece enfrente más va a ver el combate va a cubrir Oh, al fin. Quería adelantarme aquí. ¿Qué le dice? ¡Vete, ma! ¿Ah? Dale, dale, dale. No, así que de armas. Va. Lol. No, otra vez. Ok, pedo. Aplausos. O.